Soy Alejandro Bodar, del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Argentina y de la Liga Internacional Socialista. Estamos acá, frente a la Embajada de Marruecos, en Buenos Aires, para decir que todos nosotros estamos en Gerguerat y no vamos a dejar de pelear hasta que se expulse al colonizador Marruecos y el pueblo del Sahara Occidental vuelva a su territorio y ejerza su derecho a decidir su propio destino. Yo soy Gerguerat. Yo soy Gerguerat. Soy Celefierro, dirigente nacional del MST, sección argentina de la Liga Internacional Socialista, y yo también estoy en Gerguerat. Desde acá enviamos todo nuestro apoyo a la juventud del pueblo saharaui que está enfrentando al Estado colonial marroquí. ¡Viva la autodeterminación del pueblo saharaui! Yo soy Gerguerat, yo estoy en Gerguerat. Hola, soy Flor Nolasco Pantoja, coordinadora del MNP Lima, Perú. Saludo fraterno, revolucionario y unitario a la juventud del pueblo saharaui, que se encuentra en la lucha por el derecho democrático a su autodeterminación contra la injerencia imperialista, contra la agresión territorial y militar de Marruecos y maruguitaña. Acompañamos con solidaridad desde Perú y América Latina a esta causa justa. ¡Arriba la juventud, pueblo saharaui y la lucha por su autodeterminación! Yo soy Omar Montano, trabajador de Empresa Minera Marroquí, del Departamento de Oruro, País Bolivia. Nuestro apoyo total e incondicional a las juventudes del pueblo de Saharaui. Y si podíamos, cualquier intento de amedrentamiento, de intervención de parte de los militares del gobierno marroquí. ¡Viva la autodeterminación del pueblo de Saharaui! ¡Hasta la victoria final, compañeros! Hola, compañeros. Mi nombre es Vilma Ripoll. Soy dirigente del MST de Argentina. Queríamos decirles que apoyamos la lucha por la autodeterminación que lleva adelante la juventud del pueblo saharaui. Decirles además que repudiamos la intervención armada y la ocupación que hace Marruecos en su territorio. Por eso, les decimos que mucha fuerza para la lucha. Desde Chile, el movimiento anticapitalista y la Liga Internacional Socialista decimos, yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Yo soy Gonzalo Gómez de Marea Socialista de Venezuela, organización que hace parte de la Liga Internacional Socialista. Somos partidarios de la libertad y los derechos del pueblo saharaui. Somos solidarios con este pueblo frente a la ocupación marroquí y a la indiferencia de las potencias. Por eso, estamos con los islas saharauis y decimos, yo estoy en Gerguerat. Hola, soy Luciana Echevarría, legisladora provincial del MST de Argentina e integrante de la Liga Internacional Socialista. Y quería expresar todo mi apoyo y solidaridad a la juventud saharaui del Frente Polisario que viene luchando en contra de la ocupación del Reino de Marruecos. Fuera Marruecos de Sahara Occidental. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Soy Nicolás Germañer, militante de Alternativa Socialista, sección paraguaya de la Liga Internacional Socialista. Y yo también estoy en Gerguerat. Desde acá enviamos todo nuestro apoyo internacionalista a la juventud y al pueblo del Sahara por su autodeterminación contra la intervención colonialista y opresora de Marruecos. Viva la autodeterminación del pueblo saharaui. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Compañeros, que nos habla Julieta Encinas, desde Bolivia. A través de la Liga Internacional Socialista, queremos hacerles llegar nuestra solidaridad al pueblo de Saharaway, quien está pasando por esta situación tan delicada. Compañeros, no desmayen. El poder está en sus manos. La unión hace la fuerza. No están solos. El pueblo de Bolivia y muchos quienes sabemos la situación por la cual están pasando, estamos en su lucha. Adelante, compañeros. Hola, soy Arianna y desde Alternativa Anticapitalista Nicaragua decimos Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Hola, soy Agustina Valena, de Alternativa Socialista Paraguay, y estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Vásquez, y soy integrante del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Nos solidarizamos con la digna lucha del pueblo del Sahara Occidental por su autodeterminación y en contra de los atropellos sufridos durante muchos años por parte del gobierno de Marruecos, que están llevando las cosas a un enfrentamiento bélico. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. Yo estoy en Gerguerat. ...y desde esta plataforma mando saludos a todas las organizaciones que nos han apoyado, a la Liga Internacional Socialista, a la Sol y al resto de las organizaciones. Muchísimas gracias y nos siguen apoyando. ¡Puena lo atan!